La población espera cambio este 16 de agosto. No es porque sea obligado, sino porque es un deber de cambiar todo aquello que ha tenido problema o todo aquello que ha sido infuncional, como su nombre lo llaman, funcionario público, el cual el señor presidente, desde que inició, le ha cambiado el nombre y le ha puesto servidores públicos, porque esa es la verdad, son servidores públicos, porque hay muchos que se sientan en esa silla y hay que tocar la puerta 28 veces para poder pasar. Si tiene la suerte de recibirte. ¡Wow! 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 Como dice un amigo, no aprendieron nada, se pasaron los 16 años debajo de una mata de manos, llamando a los diferentes interactivos y no aprendieron de qué hacer. Bueno, pero ese no es el tema, ese es otro tema. Y usted dice, ¿a quién le cambiará el presidente? Al del Ministerio de la Vivienda, el señor Carlos Bonilla, que tiene días sonando. Dice un audio por ahí, un video, un audio visual que estuve viendo del amigo Salvador Mordín, que eso le ha pasado porque han querido. Porque las instituciones están llenas de peledeístas y hay muchos encargados de comunicación que son peledeístas, porque si son de carrera hay que dejarlo. Si son de carrera hay que dejarlo, lamentablemente. Es así. Pero, o ponle uno paralelo. Tú lo dejas y le pones uno paralelo, sin función. Tú lo puedes hacer eso. Claro. Entonces ahí tenemos el caso del medio ambiente. Otro desastre. Ahí sí verá que hay problemas. Ahí anda una vaina de acusación también. No sale de uno ese ministerio. Y me dice un amigo hace días, bueno, el año pasado, que iban en un viaje para la capital, que lo primero que es acto le dijo es que aquí no hay publicidad. Oye, uno de los principales ministerios que debería de organizar publicidad, es decir, colocar publicidad informativa y educativa. Eso es para que ustedes vean las ideas de ese señor. Yo comentaba en esta semana, en el programa Amigos Buenos Días Heredes, que ahí hay que poner a esta muchacha, a la hija de Milagros Germán, Milagros de Camp. Una muchacha que tiene cierto criterio, domina bien el inglés, sabe de medio ambiente, tiene maestría y uno no sabe lo que puede hacer. Inclusive yo hasta me comprometo en colaborar con ustedes, Milagros. Pero nada. Dicen que no tiene el background político y la iniciativa, porque esa es otra vaina. Yo te voy a colocar ahí por los compromisos que tengo, en que se joda. Entonces otro funcionario que hay que removerlo, hay que mandarlo para su casa, para que vaya a hablar de economía en su casa. ¿Qué vamos a hacer con agricultura? Hemos tenido bastante, no hemos tenido desabastecimiento, pero hay mucha queja con eso, con ese ministerio. Ahí se habla de alguien de allá abajo, gente de plátano que le debe como 300 millones de pesos. Yo supongo que me se dediqué desde la pandemia. Y todavía aquí se sigue importando ajo, aquí se trae pollo, aquí se trae plátano. Eso no puede ser posible en un país agrícola. Entonces eso te habla a ti que no tenemos planificación alguna. Yo no soy agrónomo para saber, pero no necesariamente usted dirá, yo tengo que poner un ingeniero agrónomo para que eso funcione, porque yo puedo poner un técnico, yo puedo poner un técnico, un gestor, que sepa de administración y que sepa de gestión. Entonces yo creo que ya deberíamos de cambiar también a ese señor de ahí. Porque no puede ser posible que en el gobierno del PLD se botaba la leche, la cebolla, la zanahoria, el repollo y en este mismo gobierno pasen. Y nosotros, yo, yo, criticaba eso. Y los perremeditos estaban así a ver. Gracias, gracias, gracias. Y ahora cuando yo le critico esa vaina entonces me tienen a mí clichado. Pero qué cosa esta, ustedes ven que al final venimos a hacer casi lo mismo. Pero como dice un amigo, eso no es el tema. Pero creo que hay que cambiarlo, hay que cambiar también. Hay que cambiar. Hay que buscar otra gente con otras ideas, señor, que viva preparándose. Porque yo soy, ya como dicen, ya yo pasé de la edad de la juventud, porque como es, hasta los 40, aproximadamente 38. Y vivo estudiando, vivo innovando, vivo indagando. El miércoles pasé yo el día entero estudiando. Estaba conectado en una videollamada a las 10 y 20 de la noche dominicana. Estudiando para hacer las cosas mejor y para que mi país avance. ¿Cuántos de esos 20 que a mí me critican estaban haciendo eso? No, porque nada más saben escribir en los grupos de WhatsApp. Tiparate y basura. Pero, allá ustedes. Entonces hay que hacer un cambio, ese mixte. Aquí hay que trabajar en base a planificación. Nosotros somos un país agrícola. Un país agrícola. Que aquí hay que sembrar por tiempo. Yo no puedo estar importando pollos, señores. Brasil no le interesa el mercado dominicano. Brasil tiene más de 100 millones de habitantes. Y no le interesa el mercado dominicano. ¿Pero para qué? Y usted va en los supermercados y usted encuentra pollo congelado de ellos. Y usted se monta en Liceis, en Liceis, acá en Santiago, a los amables televidentes. Nosotros estamos en Santiago. Usted se monta en Liceis, en una nave de los pollos que usted cría. Empieza a saltar, saltar, saltar. Y usted llega a Mocas saltando de la cantidad de pollo, de naves de pollo. ¿Qué es lo que ha pasado? Planificación. Un cordón sanitario que funcione. ¿Eh? Adecuación a esos productores. Siéntense aquí, mire, esto, lo que ya cambió, es así que hay que hacerlo, así, así, así. Pero también es que a veces se va a ir, se le da un tallecito a vapor y después no evitamos y no volvemos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, eso no puede ser posible. Nosotros hemos traído ajo de China. ¿Por qué hay que darle la vuelta al mundo? ¿Por qué la producción de aquí no da? Porque hay una mala planificación. Eso no es posible. ¿Qué no? Entonces, hay que hacer un cambio ahí, señores. Hay que hacer un cambio. Como yo le decía también en el ministerio de medio a pie. Hay que hacer un cambio. Otro ministerio que tenemos que hacer un cambio, señores, deporte. Eso no puede seguir. Yo tengo más de dos años pidiendo la reparación de una canchita en el embrujo 3. Santiago de la Caballero, sector del embrujo 3, calle 62, esquina 54. Esa cancha tiene más de 20 años abandonada. ¿Usted sabe quién hizo esa cancha? Pues primera vez que colaboró Don Antonio Ochoa, que Dios lo tenga en gloria. Si ese señor estuviera vivo y yo hubiera ido, ahora yo sé que la cancha no estuviera así. Porque cuando yo era joven que hicimos media cancha, ese señor dijo sí, cuenten con nosotros. Y después Hipólito Mejía la afaltó, mandó tableros, volvió, le hicieron algo. Pero también hay un problema de chisme ahí que no se arregla. Y yo estoy cansado de pedirle eso al Ministerio de Deportes, inclusive a la gente de Inerfi. Este muchacho Rodríguez. Aquí va a mandar Ruperto. Ruperto no sabe de eso, ni Ruperto tiene iniciativa para hacer eso, Rodríguez. Entonces, bueno, es español. Sí, usted decidió ser funcionario. Usted decidió ser funcionario. Entonces, hay que cambiar, señores. Hay que cambiar ese ministro y poner otra gente que vean. No necesariamente hay que poner un deportista, sino hay que poner una gente que le duele, hay que sepa de gestión. Nosotros vamos ahora para las Olimpiadas, los Juegos. ¿Cuántos atletas tenemos nosotros preparados? Que debimos de prepararnos en cuatro años. Lo mismo de siempre. Marilady, ¿por qué está patrocinada Marilady? Busquen ahí para que ustedes vean. ¿Quién es que ha creído en esa persona y ha invertido los recursos y la patrocina una institución financiera? Pero después esos bolseadores que vamos a llevar a esa gente de karate con problemas así, psicológicamente se van a poder concentrar. A mí no me importa los otros países de América Latina que tengan muchísimos problemas porque yo no vivo allá, yo vivo acá. Entonces, entonces ese ministerio también hay que darle un cambio. Hay que generar un cambio porque no podemos seguir en eso. señor presidente, la vocería, la comunicación también, hay que darle un cambio. Hay que decir las cosas que está bien señor presidente. Hay que cambiar también el sistema de speaker del gobierno. Hay que montar una sola línea de lo que se habla. Y como yo le decía al principio, ese ministerio de la vivienda ha tenido muchísimos problemas. Hay muchísimos casos y no me vean ustedes aceptar con un disparate de que se le ha cogido con calo bojilla. Que no. Eso no es así. Otras personas hay que cambiar ese directo de lidar. Aquí la jerolina y principalmente Yevlu ha venido a hacer lo que le da la gana y suspende y retrasa y nadie dice nada. Usted sabe lo que pasaría en Estados Unidos cuando esa gente suspende en esos vuelos. Que hay que devolver, hay que dar reservo. Entonces hay que cambiarlo. Eso no puede seguir así. Hay que cambiar ese director. Entonces después de ahí usted sigue viendo lo que han tenido. Yo no escucho el de la juventud. No escucho tampoco qué ha hecho, qué está haciendo. Al igual que también que de la mujer. guau, cuántas cosas infuncionales tenemos. Y que por eso está la semanal L.A. Luis Abinader. Es por eso. ¿Usted cree que es por otra cosa? Es mejor el fin que el mismo señor presidente. Y qué bueno que siguió con la semanal para dar a conocer los pasos. Las cosas de la República Dominicana porque es lo que le digo. La línea comunicacional está muy bien, muy mal parada. Un funcionario dice otra cosa, otro dice otra, otro dice otra. No. Quisiera mencionarlo a muchos que hay que mandarlo para su casa. Pero no más del tiempo. ¿Y qué vamos a hacer con el de educación también? ¿Qué más de la universidad que vaya? Porque también ahí pusimos un maestro al principio. ¿Y qué pasó? Entonces, este que viene, yo digo, me lo atrevo a juzgar, ¿qué hay que poner un administrador de ahí? A ver. ¿Y qué busque sus asesores? Sí, porque no hay otra cosa. Dinero en lacto, dinero en tabla, en general, en servicios electrónicos, problema con el currículo, problema con aulas, problema con transporte, problema con almuerzo, con el desayuno, con profesores. Mi madre. No hay un eje, un eje solucionado en educación. Un eje. porque usted dirá, bueno, vamos, vamos a chancearlo en el transporte, porque el transporte inició recientemente. Pero, o el currículo, o la tanda extendida, o el desayuno, o la infraestructura, o los laboratorios, o el agua. Un eje. Si no podemos, vamos a repartir eso, en diferentes empresas. Mira, tú te vas a encargar de la seguridad. Yo no puedo. Usted, usted no ha dado pie con bola, con la comida. Quítese de ahí, ven a otro. Usted, vamos, fulano está con el currículo, y lo divido así. Creo yo, yo no sé, si también funciona. No.